El Distrito de Atención Primaria Costa del Sol impartirá talleres de primeros auxilios y soporte vital básico a profesores y alumnos de los centros escolares que lo soliciten, según informó la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga. Los participantes aprenderán a actuar ante accidentes comunes, como heridas y quemaduras, intoxicaciones, así como a realizar las maniobras necesarias de reanimación cardiopulmonar. También se aprenderá a conocer el funcionamiento del denominado desfibrilador, en caso de disponerse de uno de estos aparatos de uso externo automatizado. Aunque los talleres son básicamente teóricos, también hay un espacio dedicado a realizar prácticas con maniquíes o, en el caso de los escolares más pequeños, con sus propios muñecos o mascotas de peluches.